Tu corazón, tu querés, tu corazón, nuestro es pasar. Pasarás viendo los caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré la memoria de los ceros hombres mi canción, vamos a los dos, vamos a los mil, dos y grávidos y gentiles, como pompas de jabón, menos ya menos quizás, de los pintores saldrán a volar, y bajo el cielo, y suficientemente quebrarse, nunca percibí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más, caminante, no hay camino, se abre camino al andar, al andar se abre camino, y al volver la vista atrás, se ve la sed que nunca se ha de volver a pisar, caminante, no hay camino, sino esperarse la mano. Hace algún tiempo, en los bosques se visten de espinos, se oye la voz del poeta gritar, caminante, no hay camino, Se hace camino al andar, barque a barque, de beso a beso, murió el poeta, murió el polvo de un país vecino, a la vez se le dieron llorar, caminante no hay camino. Se hace camino al andar, barque a barque, de beso a beso, murió el poeta, murió el poeta, murió el polvo de un país vecino, a la vez se le dieron llorar, caminante no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino al andar, barque a barque, de beso a beso, murió el poeta, 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 Gracias.